¿Ustedes van a poder viajar a jugar fútbol? Complicado, ¿no? De que uno no... La verdad preocupa porque lo que uno quiere es de una vez tener las cosas claras, ¿no? Y preocupante porque por momentos uno se pone a pensar que es impresionante que por el cambio o la ciudad no puedan decidir, ¿no? Si lo primordial ahorita es saber qué se va a hacer, ¿no? Están unos que no puedo viajar, otros que... Sabemos la situación, pero no es el bien de cada uno, sino por el fútbol boliviano, ¿no? Y lo que queremos es que se solucione de una vez y ve lo que puede pasar, ¿no? Gracias a Dios se ve que se va mejorando, pero creo que la directiva, los dirigentes para el fútbol creo que está peor, ¿no? No puede ser que desde el miércoles puedan suspender una reunión, que unos no quieren viajar, otros que no saben qué van a hacer, así que complicado, ¿no? Así que, ojalá que mañana es la reunión y ya se pueda saber lo que va a pasar para nosotros. ¿Cuál va a ser la postura de Strong tomando esta decisión? ¿Qué deciden ustedes? ¿Qué creen que sería lo correcto? No, nosotros tenemos bien claro lo que queremos, ¿no? Jugar los 10 partidos, si bien obviamente se acorta el tiempo y es por eso que también queremos que de una vez se pueda reunir y ver cuándo ya va a empezar el campeonato. Bueno, se va a reiniciar, ¿no? Lo que queremos es que de una vez tomen de una vez fecha porque mientras uno pasa el tiempo es más complicado para nosotros, ¿no? Si bien los dirigentes pueden decidir de qué fecha a qué fecha, pero los que realmente entran a la cancha y los que dan la cara somos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos lo que de aquí adelante puede venir de jugar partidos muy seguidos y es por eso que también desde el momento que hubo problemas en el país, nosotros hemos afrontado y ni un día hemos faltado sabiendo de que cualquier rato podía pasar esto y creo que esto es algo favorable para nosotros, pero la verdad nosotros nos sentimos molestos porque lo andan alargando la reunión y como les digo, creo que los más afectados, los que dan la cara somos nosotros, así que tratemos de que todo esto de una vez se pueda solucionar y ya tener más claro lo que va a pasar de aquí adelante. ¿Cuál te restamos en el video para los unos y los otros perjudica si tiene una insentidumbre de parte de ustedes también? No, sin duda, mira, todos sabemos ya que ya parte del país ya está normalmente, ¿no? Creo que el único problema sería el alto acá en Napa y Cochabamba que está bien complicado, ¿no? Escuché que obviamente por cosas del país hay varios equipos que no entrenaron normal y pidieron por lo menos cinco días de entrenamiento, creo que eso se respeta porque no estaba en nuestras manos o no ha sido decisión de nosotros o de los otros clubes de que no pudieron entrenar, sino que por la situación no se pudo entrenar, así que yo creo que lo mejor es que de una vez se pueda solucionar y ver lo que va a pasar, si se va a jugar o no, porque la incertidumbre de nosotros ya, mira, tanto tiempo sin fútbol ya nosotros tampoco no estamos tranquilos de venir a entrenar, cumplimos con nuestro trabajo, pero también queremos jugar, ¿no? Y nuestra postura siempre ha sido desde un principio de que se jueguen los diez partidos y que haya realmente un campeón, ¿no? Así que es por eso que nosotros lo hemos tomado desde un principio muy serio, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder llegar todos del plantel y creo que eso es algo favorable, así que ojalá mañana toman una determinación y a lo que ellos decían vamos a afrontar nosotros. Walter, más allá del tema de las garantías y el tema de seguridad, yéndonos algo realista, ¿vos irías al estadio si vuelvo al pueblo? ¿Cómo? ¿Vos irías al estadio como hincha o como hincha? Es complicado, ¿no? Por el tema, imagina que antes de los problemas que haya en el país no había mucho... ¿No había público? No había público, ¿no? Y con estos problemas va a ser complicado, ¿no? Nuevamente pedir que a la gente, primero por su seguridad, obviamente si bien el país va mejorando, pero uno te da la seguridad de que cualquier rato puede pasar algún problema, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? Yo siempre digo, ante todo este trabajo, si bien somos futbolistas, lo que la gente puede decir, pero somos humanos, no somos personas y sabemos lo que viene de aquí adelante. No va a ser nada fácil jugar 10 partidos casi en un mes, ¿no? O sea, para nuestro país es complicado, obviamente en el extranjero, en Europa, eso es normal para ellos por muchos aspectos, que no quiero llegar tan profundo, pero nosotros sabíamos lo que venía después, que nos hemos preparado de la mejor manera, pero bueno, eso nos toca, ¿no? Obviamente con el respeto al hinchar siempre vamos a querer que vaya, pero sabemos la situación que pasa y como hincha es complicado no exigir a la gente que vaya, así que vamos a respetar, pero es lo que nos toca afrontar, somos bastante profesionales y las programaciones que hagan ellos tenemos que respetar y tenemos que estar ahí en la cancha. Si se decide mañana que no se juegue más el torneo, ¿ustedes podrían ceder y agarrar ese cupo a tres a Libertadores o para nada, güey? Pero, ¿y por qué cupo a tres? No entiendo el cupo a tres. Porque los de Viltermans dicen que se tendrían que proclamar campeones y ellos tienen el Bolivia 2, pero hay otra posición que en la acumulada a ustedes les corresponde, ese Bolivia 2, pero acá alguien tiene que ser. Que yo sepa, si se suspende el campeonato no hay ningún campeón, o sea que sin jugar quieren salir uno campeón, por eso nosotros, nuestra primera postura es jugar, si peleamos el título, estamos ahí, peleamos el título y salimos campeones, bueno no merecemos, si no se puede entonces no hay campeón, lastimosamente no va a haber campeón y ya verán lo que sigue, pero bueno, no estamos adelantando mucho, ojalá que mañana se pueda llegar a la mejor manera, para nosotros es muy complicado, mira ya vamos mucho tiempo sin jugar, ahora si llega a suspenderse, mira de aquí a diciembre que la mayoría que hagan sus contratos sin jugar, es complicado, ¿no? Y los que van a tener torneo internacional, lo que uno necesita es ritmo, ¿no? y después tienes que tener que ir con tu familia, o sea es bien complicado, ¿no? ¿Hasta cuándo tienes el contrato ahora? No, yo tengo un año más, o sea hasta el 2020, pero no lo digo por mí, ¿no? Yo tranquilo puedo estar tío. Pero hay jugadores de acá que terminan el 15 de diciembre su contrato. Exacto, ¿y qué va a pasar? La misma preocupación para los dirigentes, digamos que no va a haber ningún ingreso, pero igual tiene que cumplir con los jugadores, o sea no es fácil decir que se puede suspender y listo, ¿no? Ya se va a saber quiénes van a los torneos internacionales, todo. Creo que lo mejor para el fútbol yendo también es que se reinicie el campeonato, que se pueda jugar hasta donde ellos decidan, ellos saben mejor hasta cuándo se puede jugar y nosotros vamos a morir con nuestra postura, ¿no? de jugar los 10 partidos. Gracias, güey. Gracias.